Gracias al trabajo de investigación y divulgación del proyecto de acción social fomento del consumo del maíz pujagua cultivado en Guanacaste, un alimento ancestral de alto valor nutricional y estudio de sus usos tradicionales, del Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, cita, de la UCR, se conoce que el maíz pujagua o maíz morado es un alimento alto en fibra dietética y proteína que ofrece propiedades antiinflamatoria, cardioprotectora, antidiabética, entre otras. Bueno, el proyecto tiene como temáticas diferentes áreas que aborda, aborda la salud y la alimentación, busca rescatar un alimento ancestral subutilizado, que era parte de la dieta de nuestra población y que por diferentes razones se ha ido, siento yo, perdiendo. Las acciones principales de este proyecto se llevan a cabo en varias comunidades de Guanacaste con agricultores y agricultoras y en la sede de la UCR en Liberia. El proyecto está ligado a la zona del cultivo, ahora a Guanacaste y para nosotros es muy emotivo poder estar en la sede de Guanacaste, en Liberia, poder compartir con productores, con procesadores, con personas que son guardianes de la tradición y que se han dedicado a la siembra o a la elaboración de alimentos a partir de maíz pujagua. Entonces ha sido una experiencia, yo digo, conmovedora el poder realizar esta actividad y de cierta manera de volver a la comunidad y poder contribuir a que se mantenga viva la tradición y que de alguna manera podamos rescatar estos alimentos olvidados. El rescate del maíz criollo, la tradición cultural y gastronómica del maíz pujagua de Guanacaste y el resultado de investigaciones de la UCR quedaron recopilados en otro producto de este proyecto, un documental elaborado en conjunto entre el CITA y Canal 15 UCR. El audiovisual, dirigido por la periodista Alejandra Fernández, fue presentado en la sede de Liberia de la Universidad de Costa Rica el pasado mes de julio. El documental es una extraordinaria herramienta de capacitación, de transmisión de ese conocimiento ancestral, de toda la información recopilada y hacerle una devolución a la comunidad porque ellos nos dan sus conocimientos, uno los entrevista, buscan y nos dan recetas, contribuyen en general con el proyecto y con el proyecto audiovisual del Canal 15. Entonces, ver sus caras, ver las risas, verle el entusiasmo de la forma en que lo recibieron es sumamente extraordinario y para los que trabajamos en esta profesión nos agrada que en algo podamos contribuir con esa memoria histórica. La presentación de este documental es una muestra de cómo la universidad se proyecta en distintas regiones del país. Demuestra de esta manera que el impacto que se busca mediante la acción académica trasciende la formación de profesionales de excelencia y demuestra el impacto que tiene la universidad por medio de la intervención directa, en la atención de problemas y necesidades y en el aprovechamiento de oportunidades en las diferentes regiones mediante la búsqueda de nuevos conocimientos y mediante el trabajo directo con las comunidades a través de los proyectos de extranjería. Muy bien, me sentí de verdad que lo han hecho para nosotros todos y de verdad que esto nos anima a seguir adelante, ¿verdad? Y me siento muy feliz de verdad que nos participen, nos llamen y esto nos hace sentirnos seguros que estamos firmes en lo que hemos creído, ¿verdad? De que nuestro trabajo es de gran importancia para muchos. Nunca pensé llegar yo a ese llamado, ¿verdad? Una universidad tan importante para nosotros y esto me hace ser más valiente cada día. Un producto que tiene que ver no solamente con la alimentación, tiene que ver también con las artes culinarias, tiene que ver también con los saberes ancestrales, se une entonces la academia con las comunidades para ofrecer y responder a una necesidad país. Yo pienso que luego de la negociación del FES, esta es una oportunidad para demostrarle al país que realmente los dineros destinados a la educación superior pública están siendo muy bien administrados en favor de los pueblos y territorios de Costa Rica. El documental está dirigido a todo público y lo puede encontrar en el sitio ucrq.tv Para Desde la U, Ronald Díaz y Gabriela Pérez.